Sí, es cierto, ¿verdad? No, pues muy contento, estamos trabajando muy duro, ahorita seguimos con pavimentos, seguimos con obras, seguimos con mucho trabajo. Así es mi mística, es de trabajo, soy un hombre de trabajo. Vamos a terminar el año muy fuerte, con muchas acciones. Vamos a arrancar el año muy fuerte, el 2020 va a ser un año de mucho trabajo, de mucha intensidad. Y bueno, la idea es ir paliando, ir disminuyendo todas las problemáticas que tenemos, ¿verdad? Sabemos que son muchas, pero no imposibles de atender. ¿Este año ha sido difícil? ¿Cómo se siente? Ha sido un año de muchos retos, de tomar decisiones fuertes para Matamoros, para irlo cambiando, dejar una plataforma de cambio. Y entender que el que venga más adelante a gobernar, tiene que dar la continuidad. Ya no podemos estar en etapas de caprichos, de estar parchando Matamoros. Matamoros tiene que ser bien planificado. Presidente, ¿la calle 3 se va a cerrar? ¿No se va a cerrar? Sí, sí, ya se los dije, ya se los dije desde ahorita. Sí, la vamos a cerrar, pero les digo cuándo, todavía les voy a decir cuándo. Dame chance, yo les digo cuándo.